Porque queremos contarles que detienen a dos personas acusadas de falsificar documentos en Guayaquil. Uno de los aprendidos ya cuenta con antecedentes por el mismo delito. Veamos. Todo empezó el 6 de junio cuando una persona llegó hasta las instalaciones de la policía judicial. Portaba en sus manos unos papeles que supuestamente eran documentos judiciales. Con lo cual se ordenaba la devolución de unos motores fuera de borda, decomisados en un operativo anterior. Al momento de hacer la verificación nuestro personal se da cuenta que existen algunas anomalías en la redacción y en cuanto a las firmas. Nos dimos cuenta que no correspondían algunos hechos en virtud de la cantidad de documentos que ingresan y ya se conoce más o menos cuáles son los formatos de fiscalía. Tras el respectivo rastreo por parte de los miembros policiales lograron detener al sospechoso. Este a su vez manifestó que había obtenido dichos documentos al interior de un ciber ubicado en las calles Lorenzo de Garaycoa y Vélez. Allí detuvieron al operador del negocio. Se realizó el allanamiento, se encontraron varias carpetas, varios documentos, cédulas que al parecer iban a ser montadas sobre otras fotografías. Entre los detenidos uno de ellos ya registra antecedentes por el mismo delito, es decir, por falsificación y uso de documentos falsos. Se encontró cédulas, documentos de algunas fiscalías, escañados. Informó José Morales.